Bueno, primero voy a bajar el micro porque soy chiquitín, efectivamente. Y como soy muy enxiebre, voy a sacar unos papeliños escritos a mano para todos vosotros, ¿vale? Si de un álbum de fotografías en blanco y negro se tratase, me vienen a la mente recuerdos de mi infancia en Caranza. De sábados por la tarde disfrutando con el oar en el pabellón de Amalata. De domingos sufriendo por el racing en el campo del inferniño. De interminables fines de semana de parranda de esteiro con mis amigos de toda la vida. O del peregrinaje en verano por las playas de Doniño, Escobas o San Jorge. Porque ella siempre ha sabido mantenerse digna, orgullosa y altiva. Como si fuese una gran dama del teatro acompañada de esa eterna melancolía que la diferencia del resto. Así pues, os invito a disfrutarla. Que cojáis del brazo a Ferrol y os vayáis de fiesta con ella porque está dispuesta a entregaros lo mejor de sí misma en estos diez días. Yo por mi parte, si me lo permitís, me quito la camisa y me pongo el traje de faena que es el del racing. Así que comer, beber, bailar, emborracharos. Y por favor, un último consejo, no volváis pronto a casa. ¡Boas festas!